hola qué tal espero que estén bastante bien noticia del día el servicio romano informa que el fc 20 recibió una oferta formal por manfred hugalde el club interesado sería el spartac de moscú el club más grande de rusia estarían ofreciendo más de 14 millones de euros una cifra sumamente histórica la última vez que el fc 20 vendió a un jugador ese monto exacto fue a usantadich en una oferta aceptada para el southampton según informa fabrizio romano ya manfred aceptó todos los términos personales solamente falta el club el fc 20 en aceptar los términos contractuales yo me hago la pregunta sería buena decisión que manfred vaya a rusia a jugar si contemplamos que los rusos no juegan actualmente competiciones europeas tampoco viene siendo un mercado bastante vistoso en años anteriores sí porque el equipo es bastante bueno pero actualmente es que opinan y para finalizar recuerden seguir todas las redes sociales de sport magazine cr y nos vemos muy pronto hasta luego